Somos la promesa De algo prohibido en caja de sorpresas Por nuestros destinos cansados de vivencias De nuestros pasados por tantas circunstancias Que hoy nos han flechado Dime si estás conmigo en esto y vemos ¿Cómo nos escaparemos de esto? Dime si en verdad estás conmigo Y seremos un nuevo verbo De todas las cosas de las que he vivido Solamente a ti estoy agradecida Sos un complemento de mis alegrías De mis impaciencias De mis utopías Dime si estás conmigo en esto y vemos ¿Cómo nos escaparemos de esto? Dime si en verdad estás conmigo Y seremos un nuevo Dime si estás conmigo en esto y vemos ¿Cómo nos escaparemos de esto? Dime si en verdad estás conmigo Y seremos un nuevo Dime si en verdad estás conmigo en esto y vemos ¿Cómo nos escaparemos de esto? Dime si en verdad estás conmigo en esto y vemos Dime si en verdad estás conmigo en esto y vemos